Esta semana Antofagasta recibió en el ámbito de la economía dos noticias muy importantes, una buena y otra lamentablemente muy mala. Partamos por la buena, la tasa de desocupación. Antofagasta baja su tasa de desocupación a 8,2%, es decir, 1,2% menos que el 9,4% que teníamos el mes pasado. Muy buena cifra porque si la desglosamos, abrimos esta cifra, vemos que la tasa de desocupación baja porque los ocupados crecen en 6,455 personas, muy por encima de las 3,000 que se incorporan a la fuerza de trabajo. Antofagasta está siendo capaz de producir más empleos que la fuerza de la cantidad de personas que se incorporan a la fuerza laboral. Si analizamos estas cifras, además, con mayor grado de detalle, vemos que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo está bajando, siendo todavía importante, es menor que la tasa de crecimiento de la ocupación. Es decir, ¿qué podríamos esperar? Que a futuro la tasa de desocupación siga bajando porque la región va a seguir creando nuevos empleos. Si vemos, por ejemplo, lo que sucedía en enero-marzo de este mismo año, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo era de 4,9% y la de la ocupación de solo 1,4%, es decir, creábamos menos empleos que lo de la cantidad de personas que se incorporaban a la fuerza de trabajo y la tasa de desocupación era 10,9%, la más alta del país. Antofagasta tuvo por más de un año y medio una tasa de desocupación más alta de todo el país. Hoy día no. Lamentablemente, para nuestra región vecina de Atacama, ellos son hoy día la región que exhibe la más alta tasa de desocupación con 8,7%. Antofagasta está en el segundo lugar y hay mucho que mejorar. Pero la noticia es buena porque, como decía, ya se está reflejando que la tan ansiada recuperación de la economía está empezando. Está empezando a notarse ya por lo menos en las cifras de empleo porque más personas están recuperando el empleo de aquellas que la perdieron y las personas que se incorporan a la fuerza de trabajo pueden encontrarlo. Pero también, como decía, hay noticias malas. Minera Escondida acaba de anunciar a sus trabajadores que no aceptan la propuesta de la empresa e irían a huelga. Esta es una noticia muy mala para la región y para el país, pero principalmente para Antofagasta. Y no hay que ir lamentablemente muy atrás para ver cuál es el impacto que tiene en la economía local una huelga en Minera Escondida. Ya el año pasado, en febrero, tuvimos una huelga de 43 días, la cual impactó muy fuertemente en la economía local. Escondida da empleo directo a 2.500 trabajadores, pero hay 1.400 empresas contratistas y son más de 10.000 las personas que se ven afectadas por la huelga de estos 2.500. Antofagasta, durante el periodo que ocurrió esa huelga, entre diciembre y abril del año pasado, se perdieron 8.500 puestos de trabajo en nuestra región. Por lo tanto, vemos que el impacto se generaliza a todos los sectores de la economía. El IMASEC del país cayó en 1,2% en febrero del 2017. Y nuestra región, nuestro indicador de actividad económica regional, entre enero y marzo del 2017, cayó en 14,7%. Después, terminada la huelga, la economía comenzó a recuperarse. Pero aún así, terminamos el año con cifras negativas de 5,4%, producto de esa paralización que hubo a principios del 2017. El efecto es hacia toda la economía. Al paralizar la minería de escondía con todas sus empresas que son contratistas, impactan a todo el resto de la economía regional. Así como afectaron al país, porque de la pobre tasa de crecimiento que tuvo nuestro país el año pasado es adjudicable a la paralización de escondida 0,5% de la economía nacional, en nuestra región el impacto es aún mucho mayor. Son muchos, el comercio, la hotelería, la gastronomía, el transporte, que se ven afectados producto de esa paralización. Es un llamado, entonces, a la cordura, tanto a la empresa como a los trabajadores, que piensen lo que sucede con el resto de la comunidad, no solamente con ellos. Cuando tenemos empresas de este tamaño, empresas tan grandes, incluso hacen pensar algo que puede ser chocante para los que son adoradores del libre mercado. Es necesario, tal vez, que haya una nueva legislación que regule de manera distinta a aquellas empresas que cuando ellas tienen algún problema, afectan a todo el resto de la ciudadanía. Esperemos que no tengamos algún día que llegar a eso y que la empresa y los trabajadores de Minera Escondida lo piensen, conversen, dialoguen y lleguen a un buen resultado. Muchas gracias.